Muy buenas tardes, Francia y buenas tardes, Ariel, a todo el auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, estamos en vivo en estos momentos frente a la Catedral San Pedro Apóstol, donde desde el día de ayer, compañeras, hemos estado mostrando un poco de todo el movimiento. Miren, ahorita ya a esta hora cuando el reloj marca las 12 con 16 minutos en vivo, periodismo en vivo, vean ustedes el tremendo movimiento. Muchos vehículos se estacionan aquí y vemos en este momento, por ejemplo, la gente que se acerca a comprar su ramito porque mañana es domingo de ramos. Aquí se utiliza lo que es la rama de Coyol. Esto viene desde el merendón. Estas personas ahí arriba pues cosechan mucho lo que son vegetales, flores. Estimada, ¿usted viene también a comprar su ramito? Sí, ahorita. ¿Ahorita? A ver, ¿cuál se va a llevar? A ver, no sé, ya. O sea que mañana usted participa de este domingo de ramos. Sí, que domingo de ramos. ¿Qué significa para usted ese domingo de ramos? Significa un montón de cosas para mí. Es tiempo de renovarse, ¿verdad? Ay, sí. Para que ir a pasear, vamos a ir a las cosas de Dios. Así es, excelente, excelente. Bueno, vamos a ver por aquí también, mire la gente escogiendo, compañero Oscar, hay diferentes ramitos, hay algunos en forma de cruz, hay otros que les ponen florecitas. También hay desde 15 lempiras, 20 lempiras. Bueno, vemos que está escogiendo aquí. ¿Cuánto va a llevar? Unas cuatro. Unas cuatro. O sea que son varios miembros de su familia que van a participar. Claro, sí. Siempre, año con año. Año con año. Bueno, qué bueno. Y ustedes, ¿cómo está la venta ahorita? Veo que ya comenzó este movimiento, ¿verdad? Sí, ya se está vendiendo bastante. ¿Estos cuánto valen, por ejemplo? Estos así valen 20. 20 lempiras. ¿Y los otros, los que son como coronitas? Estos así valen 10 y tenemos allá decoradas también a 20. Veo que incluso tienen unas grandotas que ya las venden un poco más caras. Así como esta. ¿Esta cómo le llaman? ¿Siempre ramos? Sí, son ramos. Estos son los que usan los sacerdotes. Ok. ¿Y este cuánto vale? Este vale 150. 150. 150. Miren, hay de diferentes. Muchísimas gracias. Hay diferentes tamaños y miren qué increíble. Como lo manifestaba usted, Francis, estas son familias completas. Bueno, miren esta muñeca embarazada, pero vendiendo los ramitos. ¿Cuánto tiempo de dedicarse ustedes a la venta de los tradicionales ramos? Porque aquí en la zona norte se hacen de Coyol y son los que le van a dar palmas cuando entra Jesucristo, ¿verdad? Exactamente. Tengo como dos o tres semanas de preparación. Sí, porque se hace la flor y todo eso. Ajá. ¿Años anteriores siempre se dedicaban a esta venta? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Así que esto es lo que se está viviendo aquí, compañeros. La gente viene a comprar, los vehículos se paran y los vendedores más que listos para ofrecer los ramos porque mañana es Domingo de Ramos y HCH estará presente con una cobertura increíble. Con las imágenes de mi compañero Oscar, el bolita perdón, con ustedes allá. Hasta allá, a Tegucigalpa.